A través de la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, se realizará el lanzamiento de los segundos Juegos El Sol se Viste de Orgullo, espacio que integra en el deporte a la comunidad LGBTIQ+, de Barranca Bermeja. Estamos en la construcción de un distrito incluyente y en esta oportunidad contamos con el apoyo de Copetrol, para lo que será la segunda versión de los Juegos del Orgullo LGBTIQ+, tendremos la inauguración este jueves 11 de julio en el Coliseo Luis F. Castellano a partir de las 5 de la tarde. La invitación es para que toda la comunidad barranqueña se anime y se vincule a estos Juegos del Orgullo. Estamos generando acciones de articulación con empresa privada y en este caso con Ecopetrol, que ha sido un gran aliado para cada una de las estrategias que tenemos desde el área de inclusión social. Este encuentro tendrá lugar en el Coliseo Luis F. Castellanos desde este jueves 11 de julio a partir de las 5 de la tarde para su inauguración y se desarrollará durante lo que resta del mes de julio en distintos escenarios deportivos. Siempre hemos creído que el deporte es un vehículo importante para hablar de paz, para hablar de inclusión en el territorio y esta vez lo hacemos por alto, lo hacemos vinculando no solamente a los sectores LGBTIQ+, sino a diferentes actores que le están apostando a la inclusión. Estamos súper felices y queremos extenderle la invitación a toda la comunidad en general de Barranca Bermeja. Este 11 de julio a partir de las 5 de la tarde estaremos en el Luis F. Castellano, allí en el Coliseo, haciendo la gran inauguración de la segunda versión de los Juegos del Orgullo, el sol se viste de orgullo. Con el apoyo y acompañamiento de Inderba, Inder Santander y Ecopetrol, esta comunidad tendrá participación en deportes como microfútbol, tejo, voleibol y aeróbicos.